Estamos en primavera. Sí, pero hoy día está feo. Primavera. Primavera con saco de invierno. Y estos piensan que tú vas a... Ay, creen que les voy a dar su comida. Son los gansos. Mira, no creo que le puedas ver, pero en su patita tienen su anillo. Y ahí está el... ¿Cómo se llama? ¿Qué me explica, bebé? El barco de remos. O sea, no hace frío, pero necesitamos... Mira, mira esos árboles verdes. ¡Adiós! Aquí vienen los deportistas. ¡Hola! Nada, son más fríos. La Repo. Esta casa tan hermosa. Mira, ahora que estamos ya pues en primavera, esos árboles hermosos. Bueno, y ahora... Sí. La Repo, otra calzone, ¿o qué es hoy día? Muy flaca, mira. ¿Qué pasa? Me hace que no alimentarme. ¿Qué quieres? ¿Una...? Una ensalada. Ya. Mucha lechuga. Sí, pero no puedo comer lechuga. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Una lechuga gorda. Una vez una señora dijo de que las calles estaban muy sucias, que había mucha hierro. Y bueno, lo que pasa que era octubre, que es el otoño. ¿Ves estos árboles? Entonces, en octubre se le caen todas las hojas. O sea, imagínate recoger todas estas hojas. Mira, hasta acá abajo. Entonces, ahora no hay ni una sola, porque no es otoño. Y mira, acá al frente es un búnker, ¿no? Un búnker. Mira, ya te contaré las historias de los búnker. Mira qué buena idea de hacer con botellas de gaseosa una lámpara. ¿Sabes? Y todo el restaurante está así. Mira, este lugar, todo la harina que se prepara es bio. Así que, esto no va a engordar. Acá dice, mira, si sabes algo de alemán o quieres aprender, acá dice... Todos los días pan fresco horneado por nosotros. Naturalmente con nuestra mejor harina bio. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Qué guapo! ¿Hay foto? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? 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 Ahí está la foto, bebé, que nos haga así. ¿Ah? Ya. Ok. ¿Ya? ¿Por qué cambiarla? ¿Qué? Bueno. Acá está. ¿Qué tal chicas? Colirio. 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 ¿Ah? Yo enamoro a todos los chicos porque Peter no es celoso, pero... ¡Ay! He venido especialmente para las chicas. ¿Ah? ¡Qué calzones ni qué calzones! ¡Esta mujer está bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? ¡Este es una niña traviesa! ¡Ah! ¿Te acuerdas niña traviesa? Sí. Ok. Pero bueno, un poquito para los que no conocen, para los que recién se han suscrito... ¡Esta mujer está insoportable! ¡A ver! ¡Está chiquita, creo! ¡Sí! ¡Hoy día creo que está chiquitito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A ver! ¡Necesito un asistente! ¡Me asistonto! ¡Me asistonto! ¡A ver! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es vio! ¡Yo ya te he leído hace un momento! ¡Y acá la tuya! ¡Mira cómo está! ¡Flaquito está! ¡Míralo! ¡Necesita comer un poquito! ¿Qué es eso? ¿Y el ají? ¿Se olvidó? ¡Sí! ¡Ah, ya!